Si me contigo te vas, me he tratado de ir contigo y mirar atrás Soy muy presente, es fácil mi mente, no pierdas lo que te doy A menos todo, yo quiero estar solo contigo, que es tu amor Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarás, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Y tu sensibilidad, yo no te detendrá, que ganarías más Gracias por ver el video.